FM 92.5 Radio ECO Con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y disfrutar de toda la música que te gusta. La Miel en Turrán, un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli. Bienvenidos al programa La Miel en Turrán, edición número 273 de La Miel en Turrán. Contento de estar acá una vez más en nuestra casa. En nuestra casa. Los estudios Roberto Andrade, nuestra querida Radio ECO FM 92.5. Y a través del mundo por www.econoticias.com.ar Y también www.labeleturradio.com.ar Podés bajarte la app de celular y de una u otra manera escuchar toda la programación de la Radio ECO. Está en los, digamos, dispositivos para los teléfonos Android. También en diferido los lunes de 13 a 15 horas. Ahí nos podés estar sintonizando sin lugar a dudas. También recordarte que estamos saliendo en vivo y en directo para la gente, ni más ni menos ruso. La gente de Radio Municipal de Masia 87.9 www.radio.masia.gov.ar. Ahí podés estar sintonizándonos en vivo. Así que espectacular. Saludo grande a todos los amigos masiacienses. Calculo yo que se debe decir. Abrazo grande desde acá. Desde los pagos de la provincia de Buenos Aires. Azul para toda la gente de Entre Ríos. Hermosa gente con una calidad enorme. Sin lugar a dudas. Que bueno, que siempre nos ha brindado todo, ¿no? Cuando hemos ido a la Expo Ampíncola, a la Expo Viel, va demasiado. En cuestión a las noticias, algunas que tienen que ver con algo que ha sido sin lugar a dudas en esta semana. Tren Topic en todas las redes sociales. Pero bueno, ha hecho, digamos, una declaración la BBGA, que es la asociación británica de beekeeper, de apicultores de Reino Unido y Gran Bretaña. La BBGA lamenta el fallecimiento de su majestad, la reina Isabel II, una defensora del medio ambiente. Una larga y extensa nota que realizaron desde la asociación británica de apicultores en relación al fallecimiento de la reina Isabel II. Que ha pasado la semana pasada. Hispania, Mallorca, esta semana, claro. Sí, bueno, pero bueno, ya está terminando la semana. Ruso, tienes razón, esta semana, no fue la semana pasada. Con razón, pero bueno, yo ya, es como que hoy es el último día de la semana, Rusiti. ¿Se entiende? Es así, es así. Claro, claro, exactamente, ahí va. Ahí va, sí, 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 tienes razón, es esta semana, no, no, no se lo discuto. Lo que pasa es que veo que para mí ya a partir de hoy se termina la semana. Así es la cuestión. Bueno, ¿qué más? España, la sequía arruina la apicultura. México, la transhumancia de abejas, una opción para algunos departamentos de México. Colombia, apicultura transhumante, una opción para mejorar la productividad y la rentabilidad. Costa Rica, estrategia para proteger a las abejas, resguardaría la producción de miel de Costa Rica. Perú, cuarto workshop de Solatina 2022. Ya se viene Perú en noviembre. Vamos a tratar de ir para allá, algún sponsor que nos ayude y podamos ir a Perú a pasar esa semanita en todo lo que va a ser la fila API 2022, el workshop de Solatina 2022. Colombia, Campo Dulce, un ejemplo de lo que puede ser la reconciliación. Chile, primer marco regulatorio de la actividad pícola. Es ley en Chile, esto sí, sí, pasó la semana pasada y anteriormente se venía discutiendo en la Diputación del Senado de Chile, en la Cámara de Legisladores. Uruguay, Mundo de Apis Penífera, Apis Mundia 2021, la columna semanal de Cristóbal y Tien, la gente del mundo agropecuario. Argentina, Pequeno Escarabajo de la Colvera. Argentina, miel, precios pagados al productor los primeros días de agosto, ahora van a salir los primeros días de septiembre, en breve. Argentina, miel argentina, el oro líquido todavía se exporta a granel, pero podría tener identidad propia. Actualización de la habilitación de vehículos que transporten material a pícolas vivas y alzas velarias. Esto salió la semana pasada y es muy importante que la gente se contacte con esta noticia porque son nuevas reglamentaciones para el transporte de abejas. Chacabuco, el apicultor que fabrica hidromiel, la bebida alcohólica más antigua del mundo. Mendoza, Expo Apicola de la Valle, se está desarrollando precisamente hoy, capaz que ahora en breve el amigo Fernando Esteban nos manda un audio desde ahí, desde el lugar de los hechos. 25 años junto a la familia productora Expo Apicola de la Valle. Tandil, apicultores locales invitan a conocer su trabajo y degustar su producto. La familia Montero los invita para que recorran lo que es el trabajo diario del apicultor. Tandil se realizó una charla técnica sobre el pequeño escala bajo de las colmenas para los apicultores. Tres arroyos se realizó, la primera Expo Apicola de Tres Arroyos en la sociedad rural con la participación entre otras autoridades, las autoridades provinciales, el coordinador de apicultura bonerenses, el señor, ni más ni menos que Ariel Guardia López. Bahía Blanca, revista Eung, primera revista digital argentina dedicada a la investigación de abejas y apicultores. Benito Juárez, fue entregado un nuevo crédito al desarrollo productivo para el señor José Mantelpo de Benito Juárez que, bueno, ni más ni menos ha sido beneficiado para que pueda seguir desarrollándose en su actividad. Y como siempre, las lecturas del pequeño escala bajo, perdón, del pequeño escala bajo no, del manual de buenas prácticas para la alza, abejas nativas sin aijón, toda la información de abejas, de abejas no, de más bien todo el año que es la información productiva de la Argentina. También te van a estar compartiendo el flyer del curso de iniciación apicula en Buenos Aires que el 30 de septiembre va a tener fecha de reunión con toda la data. ¿Qué más? Según y hasta ahí, ¿no? Y más bien todo el año que tiene que ver con la cantidad de productores, la cantidad de colmenas, bueno, todo un registro, un flyer muy interesante de nuestra querida cronista TotalMundo. Bueno, nos retrampiten o nos reiteran en el programa Nueva Radio FM Sensación 104.5 de la Magona, Tarija, Bolivia. Reiteración por Radio Unitape, FM 88.9 por www.letape.com.ar Radio Chacra, horario viernes 19 a 20, sábados de 15 y 17 y domingos de 15 y media, de 17 y media, www.revistachacra.com.ar Saludar a los amigos de Radio Central Ferroviaria, FM 107.7, los miércoles de 15 a 17 horas. Saludar a los amigos de Mundo Agropecuario, en especial a Eduardo Smith, que hace el puente y los domingos los carga en el canal de YouTube de Mundo Agropecuario. El programa, abrazo grande amigo, desde acá siempre agradecemos el inestilable valor que haces vos en representación de los amigos de Mundo Agropecuario. Página de YouTube de RecLac, la Radio del Campo, viernes de 7 a 9, lunes de 19 a 21 y martes de 13 a 15 horas. Yoni Zeta, Ili, Radio Oficial de Ecuador, Radio Necochea, Fuencónica de Pieles, Radio del Bosque, Villa Gesell. A los grandes amigos de Villa Gesell les mandamos un saludo a toda la radio hermosa, Villa Gesell, la Radio del Bosque, abrazo grande. Y por supuesto a los productores que hicieron el puente, Andrés Román y Sergio Medina, un abrazo grande. Radio Tricagües de Chile, www.radiotricagües.cl, martes de 19 a 21. Radio 90.1, Estación del Sol de Chillar. Reiteración todos los sábados de 6 a 8, abrazo grande a la gente de Chillar. Y por supuesto Radio Municipal de Maciá, que en el dial 87.9 ahora estás escuchando en vivo. Por www.radio.macia.gov.ar, la miel de tu radio. Abrazo grande al Tula Cretas y por supuesto al director de la radio, Adrián Bunkner, que nos retransmite y reitera el programa en vivo y en directo para toda la gente de Maciá, provincia de Entre Ríos. Mixcloud, ebooks, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, algunas de las plataformas donde podés bichar y encontrar nuestro programa. Y ahora, salutaciones, se vienen los saludos, buen día mío, gracias por el saludo de ayer. Y hoy comienza, ah, porque, esperen, porque si no la gente no va a entender. Ayer no es que estuve en otro programa de radio y lo saludé al señor Alfredo Chávez, sino que ayer fue el cumpleaños de Alfredito Chávez, el que le regaló la gorra a Ruso de Radio Eco. Así que le mandamos una salutación, se la mandé ayer y se la digo hoy. Feliz cumpleaños, amigo. Abrazo grande. Dice, gracias por el saludo de ayer y hoy comienza un curso de iniciación apícola en Villa Constitución. Y soy el docente. Buen programa. Ah, cambió la fecha. Espere, vamos a dar las cosas bien. Plan Sanitario Santa Fecina, iniciación apícola para jóvenes interesados en iniciarse la actividad. Modalidad presencial, 20 horas en 4 jornadas. Comienza el sábado, comenzó. Hoy comienza. Acá dice, 3 de septiembre. Páseme la data. Hoy comienza. Hora, 9 horas, salón de actos municipal. Por eso, comienza hoy. Este tiene la fecha mal. Comienza hoy a las 14 horas. Se cambió fecha de horario. Curso de iniciación apícola para jóvenes emprendedores. De la mano de Alfredo Chávez, un amigo. Buen día, Leandro. Buen día a vos, Jorge Basávez. En esta semana me comprometo a cargarte las fotos que me has enviado en el campo, con el guardián y en el campo. A ver, Chávez, si vos también me enviás una fotito, porque me tenés ahí olvidado con el guardián. Me voy a poner las quejas a su señora. Y ahí se va a podré todo. Le va a mandar muchas fotos después. Saludos a Gregorio Vargas, a Fabián Elías, a Graciela Andrada, Mario Perdomo del Uruguay, un amigo de la causa. Fernando Esteban, que después me va a mandar algo desde Lavalle. Ya me va a armar un audio, me dijo. Así que lo esperamos con gusto. Mauro Sechi, David Villar, Gabriel Salas, Salvador Gregorio, Juan Cesario, Martín Cafarata, Roberto Manicenti, que es de acá del sur. Matías Moravita, a la gente de Instagram. Bueno, Jorge Cáceres, a Tilo Roque Moreno, a la gente de Instagram. Zorro 7595, Yerazade.ceras, Isencio Uniel, Orgánica Galibán, Tomas B, Diego Sosa, punto Argentina. La gente de Twitter. Loma Grope Guaria, abrazo grande. De Violeta Durruti, de Mendoza, Guido Saldías, de Bolivia. A Lucas Martínez, el presidente de la SAE, de la FINAPE, abrazo grande. A José Nibia Temi, a Alexander Carabajal, a la gente de Hidromiel, punto Blanco. ¿Qué más? Freddy Fraque, Samira Yai, Hugo Pasos. Samuel Quisque, Federico Bruno. A mis amigos personales, Enrique Marcelo Miguel, les mando un abrazo grande. Santiago Carnevali, abrazo grande para él. Eduardo Delilio, Diego Vera, Manolo Ruiz Trincado. Algunos de los amigos de La Miel en tu radio, que va a arrancar con todo. Para la jornada de hoy tenemos noticias de Inglaterra, con el avispor asiático, el apoyo de la UNAF a la, digamos, campaña Stop the FAO, de la unión de la FAO con Crop Life. Empezar a tener más responsabilidad con el ambiente. Suiza, Famic Proc, Nueva Calicida, España, drama de la apicultura por el incendio, un proyecto social en Almosita, conocer la apicultura artesanal de Murcia. La mayor producción en Álava, hacer Baillán, la bien de hacer Baillán es la tercera del mundo. Cuba, el sedante de un apicultor. Puerto Rico, Radúan, primera escuela de apicultores de San Lorenzo. México, agricultores de Campeche recibirán fertilizantes en 2023. La construcción de una red sociotécnica de innovación para la apicultura en México. Colombia, un ejemplo de lo dulce que puede ser la reconciliación paraguaya. La delegación paraguaya participó, va, en la jornada internacional de apicultura en Uruguay la semana pasada. Comienza hoy, va, comenzó ayer, hoy y mañana, el primer encuentro en Santa Cruz. Argentina, todo lo del Escalabajo, comenzó un curso de introducción a la apicultura periurbana. En AMBA, capacitación en misiones, capacitación en Cacil. Algunas de las noticias más importantes. Con la entrevista de Total Mundo, Amelia Torpizaros, de Montevideo del Mundo. Hernán Godoy, alcalde de Nuevo Berlín, Río Negro, Uruguay. Nos habla sobre el proyecto de turismo en el área protegida del Parque Sesteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay. Después vamos a tener una entrevista con el doctor Francisco Reinaldi, de la Universidad de La Plata. Que nos va a hablar del cruce que han hecho en una investigación en más de 15 provincias de abejas sobrevivientes a barroa. ¿Qué significa esto? Abejas que no han recibido ningún tipo de tratamiento frente a la barroa. Y lo cruzan con, por eso lo hacen en 15 provincias, lo cruzan con los ecotipos, los linajes o razas de abejas. Y también con su relación de, en aquellos donde aparece la barroa, relación barroa-virus. ¿Qué tipos de virus hay? Entonces es un trabajo muy, pero muy interesante, que vamos a estar desandando con Francisco Reinaldi. Y después vamos a tener la entrevista también en tu radio, desde México, a Emilio Ficini, que esta vez va a ser de cronista y entrevistado por su participación en el Congreso de México. A quien le mandamos un abrazo grande, un congreso de actualización apícola que organiza la Asociación de Médicos Veterinarios de México. Bueno, noticias finales y, por supuesto, toda la música. Bueno, damos comienzo formal a este programa. No serás desagradable al señor que se encuentra en los hospitales, el señor de vez, el señor Fabián Russo. A la DJ de las redes sociales, diseñadora en comunicación visual de este programa, Virginia Cavalaro. A las cronistas estrella de este programa, la cronista Totamundo de Montevideo del Mundo, Amelia Torpizano. La cronista La Voz de las Abejas, Natalia Caneo. La cronista de España, Francia de Adriana Saldivia. El cronista de Nicaragua, José González Ojeida. El cronista Doctor B, médico veterinario, Emilio Ficini. Y, por supuesto, a la co-conductora simbólica de este programa, Lucy Lozano. Y, por supuesto, a los locutores de este programa, Melen Cardoso, Pedro Ibariz y Andrés Tido Veina. Si hablamos de Tresma, ¿qué decir? Delómano, Tresma, embajador de la música. Ayer había todo acá. No puedo decir nada. Había factura y estaba yo. Así que espero que sean buenas, buenas y dulces palabras que nos trae el Chino Veina con el disco de cada sábado. Para esta emisión de La Mida en tu radio, un estreno de un músico hijo de un célebre músico. Que, en 1984, apenas cuatro años después de la muerte de su padre, editó su primer álbum solista a los 21 años. Bueno, con un buen respaldo, ¿no? No solo por ser el hijo de, sino por, además, por ejemplo, contar con la producción de Phil Ramone. Y el disco tuvo su momento, pero ese momento que tuvo, creo que fue producto más que nada de, bueno, la añoranza y el parecido, la semejanza con lo que había dejado su padre, ¿no? Con su legado. Estamos hablando de Julian Lennon. Ahora, con 59 años de edad, y ya con una voz madura que, afortunadamente, creo, no se parece ya tanto a la de su padre, ha sacado un nuevo álbum. Y aquí, en La Mida en tu radio, le damos la bienvenida. Lo nuevo, recién salido de Julian Lennon para compartir en La Mida en tu radio. Salud. La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati. Donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores. Intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad. Tanto en la Argentina como en la sociedad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí. Y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayudanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora por teléfono o WhatsApp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar O acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Consumidor Paseo de Compras Cervantes. Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La Feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación. Plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros. A precio justo. La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, INTA, es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul, en Avenida Presidente Perón 1015, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Espacio Apícola, la revista de apicultura del centro del país, con información técnica y comercial, hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel. La vinculación de la apicultura con otras producciones y, claro, el ambiente. Espacio Apícola, una revista para leer y coleccionar. Disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica. Pedirá al WhatsApp 54 9351 459 7264 O visitá www.apicultura.com.ar O espacioapícola.gmail.com Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0-810-333-8117 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sala de extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Salió El guardián de la colmena, de Leandro Frígoli, publicado por Editorial Avicinia. En su primer libro de poesía, el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza. En azul, librerías La Tienda, El Faro, Biblos y Serendipia. Otros, otros los repetirán. ¿Qué quedará de todos mis desigues? ¿Acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar? De ella podemos tener la imagen, pero nunca sabremos de su obra. Jacques Lacan, en La Miel en tu radio. Panorama de noticias apícolas y otras hierbas. Toda la noticia de apicultura en el ámbito local, nacional e internacional. Internacionales, Inglaterra, primer informe increíble del 2022 de un avispón asiático. El primer informe convincente de un avispón asiático en el Reino Unido continental. En el 2022 se realizó cerca de Cleganford en Ixix. Los inspectores de abeja ya han establecido una vigilancia mejorada en el área. Se les pide a todos los apicultores locales que estén alerta por si hay avispones pregonando sus colmenas o visitando las flores. Ya tienen las trampas para armarlas. Su equipo de acción local del avispón asiático puede ayudarlos con cualquier consulta. Francia. La carta dirigida al Consejo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, confirmada por UNAF y otras 430 organizaciones como parte de la campaña de stock de FAO CROF LIFE. La red de acción de Plagicidas Internacional dejó el saldo positivo de que se pudieron reunir con el director adjunto de la FAO. La sociedad rural y los PI dan la bienvenida a las señales de compromiso de la FAO para reducir la dependencia de pesticidas peligrosas y promover la agroecología. Para conocer los resultados de la reunión y leer la declaración pública del PAN Internacional, no dudes en consultar en la página de paninternacional.org.org.fr de Francia. Suiza, Formiproc, nueva agroecida, orgánico autorizado, la Sudmedic aprobó recientemente la tira Formiproc que contiene ácido fórmico. Este medicamento veterinario es el sucesor del MAC. Su modo de aplicación es casi idéntico al de su antecesor. Los servicios de salud para abeja de Suiza están desarrollando actualmente una lista de verificación sobre el uso de cintas de Formiproc. Esto se pondrá en línea a fines de octubre. Si tienes cualquier duda o consulta, no dudes en chequear las instrucciones del fabricante o te contactas en www.abey.ch. España, el drama de la apicultura tras el incendio de Belliz. Es increíble que haya una abeja viva, un apicultor explica los efectos devastadores del fuego, el remate a un sector que reindica su importancia contra el cambio climático, un paisaje arrasado. Es la nueva y triste postal de Mejís en Castellón tras el incendio que ha cancelado más de 19.000 hectáreas. Javier Molins abre una de las 155 colmenas que tenía en una de las zonas quemadas en esa localidad castellosense, epicentro del fuego. Ahora solo le quedan 16 colmenas. Además de las pérdidas por el incendio, no cuenta de las problemáticas en torno al cambio climático, la subida de los precios de gasoil y los productos apícolas que se suban a una crisis sanitaria producida por las enfermedades de las abejas. El gran karma de la apicultura española en la actualidad. España, Apicultura, un proyecto social en Almósita. La colmena de Almósita busca mantener el hábitat del apicultor y las abejas, así como la sociedad lo siente como propia. Es un proyecto que tiene vertiente social y medioambiental. Uno de nuestros objetivos es formar a mujeres en el entorno rural. La apicultura también es una fuente de alimentos sostenibles y los objetivos que nos hemos marcado son los de crear sinergias de personas que se dediquen al mundo medioambiental, buscar personas que apadrilen colmenas para recuperar espacios para las abejas, recibir a escolares, familias, monetizar las colmenas, para que a través de los dispositivos móviles se controlen diferentes aspectos como humedad, temperatura, entre otros. España, conocer la apicultura artesanal de la región de Murcia en Corbeva. La actividad Apicola destaca como sobresalente y es un ejemplo de ello, Corbeva, una pedanía perteneciente al municipio de Murcia. Así se encuentran la finca Torrecillas, un territorio privado de casi 100 hectáreas dentro del espacio natural protegido de sierra de Carrascoi, que por su ubicación es lo que se denomina un ecotono, es decir, un territorio en la frontera entre la civilización y la naturaleza. Las visitas para conocer paso a paso el trabajo que realiza el apicultor para lograr la elaboración de mil artesanal con filtración en frío. Se realiza por las maneras, la duración de la experiencia es de dos horas y tienen un precio de 12 euros por persona. Para más información se puede visitar la web o llamar al teléfono 629-339-356. España, apicultores de Álava, este año se producirá la mitad de miel y será más cara la producción de miel. De este año se reducirá a la mitad porque tras la enfermedad que en primavera mermó la población de abejas llegó a un verano muy seco y caluroso que ha impedido la floración y la consecuente generación de este alimento cuyo precio se va a encarecer. Esta es la advertencia que hacen los directivos de la Asociación de Apicultores y Apicultoras de Álava, APIAL, que piden ayudas a las instituciones para superar esta nefasta temporada y medidas con fundamentos para frenar el cambio climático. Acerban Jan, la miel de Acerban Jan es la tercera del mundo. Acerban Jan estuvo representado por 22 miembros de la Asociación de Apicultores y de la Unión de Apicultores Profesionales en la edición número 47 del Congreso de la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores y Apipondia que se celebró en Estambul. Al Congreso, que incluyó debates sobre el desarrollo del sector y una exposición y un concurso de productos apícolas, asistieron 161 participantes de 44 países, entre ellos especialistas, empresarios técnicos y funcionarios. Los apicultores acerbanianos expusieron sus productos en el pabellón nacional. Los visitantes recibieron una amplia información sobre la abeja gris del Cáucaso, la raza autóctona de Acerban Jan y sobre el apoyo estatal al desarrollo de la apicultura, además de degustar varias miel de Acerban Jan y familiarizarse con sus características. Cuba, de esa edad tenía un apicultor, Ángel Manuel González Espinosa, es un apicultor cubano que lleva más de 60 años lidiando con las abejas, es lo más común del mundo trabajar con estos insectos. Con 10 años ya le he tenido un amor muy grande a las abejas porque una vez que te metes en la apicultura es imposible salir de ese mundo. Además comentó que ha producido más de 4 toneladas de miel en un año y en el 2022 piensa llegar a más de 5 toneladas porque prácticamente trabaja solo, dice, me ayuda mi hijo, pero ya con la edad que uno tiene es difícil producir grandes cantidades. Es bueno que el apicultor tenga alrededor de 100 a 150 colmenas. Puerto Rico gradúa primera escuela de apicultores de San Lorenzo, la primera graduación de apicultores de San Lorenzo se produjo como iniciativa del alcalde Jaime Alberío Ramos en coordinación con la Oficina de Agricultura Municipal del Apicultor, Ernesto González. A lo pronto dijo, nos encontramos sumamente contentos de que este grupo de ciudadanos sanlorenseños hayan culminado un curso tan importante como lo es la apicultura. Esto ayuda a los participantes, pueden ser autosustentables y mantener un negocio propio según los requerimientos del Departamento de Agricultura, dijo el Ejecutivo Municipal, el funcionamiento principal de este curso es preparar a las personas como técnico de manejo de abeja para que aporten a proteger esta especie. México, agricultores de Campeche recibirán fertilizantes en el 2023 SADER, el programa fertilizantes para el bienestar comenzará a operar en Campeche en 2023 para beneficio de los pequeños productores de granos básicos en la entidad. Así informó Víctor Villalobo Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo de la ANSAER. La entidad se sumará a los nueve estados en los que actualmente opera el programa, el cual beneficia la entrega directa y gratuita de UREA y DAP, que busque impulsar la productividad del campo en la autosuficiencia alimentaria durante su participación en el Congreso Internacional de Actualización Apícola en Campeche. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó la calidad productiva del Estado con más de 2.588.476 toneladas de productos alimenticios y un valor de 10.978 millones de pesos el año pasado. México, la construcción de una red sociotécnica de innovación para la apicultura. Se presentará una ponencia sobre la construcción de la red sociotécnica de innovación para la apicultura en la península de Yucatán. El próximo 14 de septiembre, de 12 a 14 horas mexicana, la primera charla tiene como objetivo analizar la trayectoria de la alianza valla para las abejas de la península de Yucatán, Cailalop Om, como colectivo de apicultores y apicultoras organizadas que vienen impulsando la formación de una red empleada de actores con una amplia variedad de trayectorias cuyas capacitaciones están permitiendo impulsar el desarrollo de lo que esta charla caracterizamos como una red social de innovación encaminada a la recuperación de la apicultura bajo un enfoque de sustentabilidad y al mismo tiempo a la construcción de propuestas en defensa del territorio y del patrimonio biocultural frente a la expansión de la agroindustria y diversos megaproyectos. Colombia, planificar la apicultura en el departamento, el propósito de agricultura departamental esta semana en torno a las inquietudes y problemáticas presentadas en los diferentes apuestas productivas con asiento en el departamento de la Secretaría Departamental de Agricultura en la jornada de ayer se reunió en el auditorio de Enica con la mesa pícola para generar las propuestas e iniciativas de proteger el impacto de los agroquímicos a las abejas veríferas como especie central en la producción de bienes derivados pero también para otras especies polinizadoras que resultan esenciales Colombia, en Colombia un ejemplo de lo dulce que puede ser la reconciliación más de mil familias de la región del Bajo Cauca Antioqueño una de las zonas históricamente más golpeadas por la violencia de Colombia trabajan juntas para producir una de las mejores bienes del norte del país el proyecto nació en 2007 en el municipio de El Magre, Antioquia como una alternativa para que cientos de familias tuvieran un fuerte trabajo alejado de cualquier negocio ilegal cinco fundaciones, Fibrarte, Azcabia, Azopisdar, Azocuturú y la red de nudo de Paramillo se unieron para encontrar una actividad sostenible que permitiera desarrollar y promover nuevas opciones productivas en una región que ha sido una tradición minera y ganadera actualmente el sector en el norte de Colombia produce cerca de 350 toneladas de miel y aproximadamente el 60% está a cargo de este proyecto de esta asociación de víctimas del conflicto la miel llegó a nuestra región para salvarnos ahora, literalmente, dijo una de las participantes vivimos con más dulzura auspicia a este momento panadería Los Ángeles vamos todavía no más hoy tenemos medialuna sí, sí, sí bueno, continuamos Paraguay delegación paraguaya participa de la tercera jornada internacional de Paraguay en Uruguay representante de Paraguay participa de la tercera jornada internacional de apicultura y abejas nativas en la región que se realizó la semana pasada en el Uruguay al menos 15 productores del país forman parte de este encuentro que tiene como objetivo compartir las buenas prácticas que se realizan en la región a fin de mejorar la producción del sector Jorge Rodríguez, presidente de la Confederación Apícola del Paraguay mencionó que el evento convocó a trabajadores del rubro de la miel tanto de Argentina como del Uruguay con la intención de compartir información y promover las buenas prácticas esta actividad se realizó en el marco del proyecto de cooperación sur-sur replicando buenas prácticas de apicultura en Paraguay, Argentina y Uruguay y fue organizada por la Sociedad Apícola Uruguaya la misma se desarrolló en las canias Río Negro, Uruguay Chile estrategia de desarrollo de apicultura beneficiará a cerca de 600 productores de nuble tras la aprobación de la ley apícola en el Senado autoridades locales apuntaron al fomento y promoción de la actividad en nuble se conformaron una mesa de trabajo la cual apuntaba precisamente a gestionar el proyecto apícola en un plazo no superior a tres meses uno de los ejes que se avanza es en el aspecto sanitario se le da autoridad del SAC para poder establecer parámetros para el control de enfermedades obligatorias para el control de los químicos y eso es de vital importancia para los apicultores Chile comienza el primer encuentro apícola en Santa Cruz comenzó ayer Spongiel Colcagua comenzó ayer perdón, el jueves 8 viernes 9 continúa hoy junto a charlas, degustaciones y concurso en busca de la mejor miel de Chile la feria de la Expo Miel Colcagua es un proyecto colaborativo enfocado en la educación y instrucción de apicultores y público en general sobre la importancia de las abejas y el rubro apícola su cita será en la Casa de los Espíritus a pasos de la Plaza de las Armas de la Ciudad como les decía recientemente el jueves pasado, viernes y hoy 10 de septiembre desde las 10 hasta las 18 y media el encuentro ofrecerá charlas de interés dictada por ProChile Universidad de O'Higgins y el SAC y por personalidades del mundo de la apicultura como María Paz Mil Díaz Patricio Aguilera y Jorge Pérez entre otros Nacionales Argentina alerta pequeños carabajos de las colmenas recordamos la importancia del monitoreo de las colmenas y la notificación obligatoria ante Serasa de ejemplares semejantes al PEC desde el 2016 el PEC está en Brasil actualmente se notificó en Paraguay y Bolivia en nuestro país no existe el reporte del PEC pero se considera necesario anticiparse es por esto que la consigna es estar atento a buscarlo y notificar su hallazgo de inmediato a notificaciones arroba serasa.gob.ar o directamente a la app alerta Serasa AMBA comenzó con éxito el curso de introducción a la apicultura periurbana esta formación es clave para quienes quieran iniciarse en la actividad son siete clases virtuales por el canal de YouTube de INTA AMBA se contempla la realización de clases prácticas lugares a definir busca fortalecer la actividad en la región y no dudes en capacitarte con la apicultura periurbana en el AMBA de INTA Misiones capacitación gratuita para apicultores de la Facultad de Bromatología de la UNED el lunes que viene se realizará una charla gratuita para apicultores y gente interesada en la temática en el marco del proyecto de extensión Universidad, Cultura y Territorio en 2021 Más Abeja y Toda la Vida que tiene como directora a la docente extensionista María Verónica Bush la actividad se realizará de manera presencial a las 18 en el premio de la Facultad de Bromatología sede Polo Educativo Wale Huaychú y abarcará temáticas de buenas prácticas apícolas buenas prácticas de manufactura sanidad apícola alimentación y nutrición de productos apícolas entre otros en esta oportunidad disertarán Berta Valdi Coronel Daniel Primoz Nancy Espóxito Lucía Abrelis Juliana Seyling Natalia Sosa y el proyecto apicultor Marcelo para concretar la iniciativa que despierta un fuente de interés regional busca incorporar un costoso equipamiento a través del programa federal equiparar ciencia con vista en potenciar el desarrollo de la producción apícola en el sur Santa Fe la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casillas dependiente de la Universidad Nacional de Rosario apuesta a optimizar el funcionamiento de un laboratorio que fue creado hace un poco para satisfacer necesidades del sector el desafío trazado ahora es ampliar el servicio para tener una mayor capacidad de respuesta con la incorporación de un costoso equipo de alta tecnología para realizar y determinar la presencia del glifosato en miel y su metabolito AMPA cuyos parámetros son claves para la fijación del precio de compra por parte de exportadores de la producción mielera estas fueron las noticias en la miel en tu radio por la eco 92.5 la empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexco s a punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productora y consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13.30 horas el instituto nacional de tecnología agropecuario inta es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas espacio apícola la revista de apicultura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la argentina y en formato digital para toda hispanoamérica pedirá al whatsapp 54 9 351 459 72 64 o visitá www.apicultura.com.ar o espacio apícola arroba gmail.com todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 3333-8117 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Salió el guardián de la colmena de Leandro Frigoli publicado por Editorial Avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia si la abeja desapareciera de la superficie del globo al hombre solo le quedarían 4 años de vida sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres Albert Einstein en La Miel en tu radio La Mirada Necesaria desde Montevideo al mundo Amelia Tor la cronista Trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en La Miel en tu radio bueno así es la cronista de Totamundo mientras estoy recibiendo saludos buen día desde Casilda ahí querido ese Gilberto si acabo de nombrar la capacitación que va a haber en Casilda en las noticias también nos manda dos audios el querido Fernando Esteban que los voy a pasar al final buen día Leandro vale a la fresca por el alto valle cielo despejado máxima 22 linda jornada para la práctica campo que haremos esta tarde con los participantes del curso de apicultura que venimos dando desde mayo en Sierra Santos Río Negro abrazo para vos el equipo y los y las oyentes de La Miel en tu radio abrazo grande para vos amigo y bueno capaz que lo voy a pasar ahora al gran Fernando Esteban porque ha hecho como una crónica de la expo La Valle antes de pasar a nuestra querida cronista de Totamundo pero pero capaz que lo pasó después no inventemos sobre mucho bueno a ver por acá nuestra querida cronista de Totamundo además de estar por todos lados para más saludos Antonio y Marta Fabro Daniela Vena le mando un abrazo grande a la familia Fabro Lucas Landi a Roberto Balicente a Enzo Fernández al amigo Patricio Crespo de Los Pagos de Chivicoy abrazo grande a toda esa muchachada hermosa y por supuesto a todos los oyentes de La Miel de tu radio un abrazo muy pero muy grande y vamos a contar de que va esta entrevista este testimonio que ha rescatado nuestra querida cronista de Totamundo de Montevideo al mundo habló ni más ni menos que con Hernán Godoy alcalde de Nuevo Berlín Río Negro Uruguay nos habla sobre el proyecto de turismo en el área protegida del parque estero de Farrapos e isla del río Uruguay lo dejo compañía de nuestra querida cronista Totamundo desde Montevideo al mundo Amelia Torpizano que nos trae el testimonio de Germán Godoy para el programa La Mir en tu radio hoy nos encontramos a Nuevo Berlín con el proyecto Sur Sur de las Naciones Unidas de Pequeñas Donaciones y nos encontramos con el alcalde Hernán Godoy y le vamos a preguntar qué le parece este trabajo con el proyecto en la zona buen día primero que nada bienvenido es un gusto que nos estén visitando hoy acá y la verdad que para nosotros es muy importante que la SAO haya elegido la posibilidad de mostrar la forma en que se produce miel en nuestra localidad es una forma de producción tinta ustedes saben que nosotros tenemos las áreas protegidas de esteros de Farrapos de Isla de Río Uruguay la producción de la miel isleña como nosotros le llamamos y como hemos elaborado un proyecto que ahora está a estudio del ministerio que se llama la ruta de la miel isleña donde queremos complementar el trabajo que hacen los apicultores con tratar de fomentar el turismo y darle una marca distintiva hoy también estamos trabajando mucho en un parque binacional que estamos trabajando con la fundación AMBA con el gobierno de Entre Ríos con la WSS con Banco de Bosques ahí en la Argentina en un proyecto que es un área protegida compartida que se llama Islas y Canales Bordos de Río Uruguay donde queremos darle esa marca a la miel que allí se produce también ¿Cómo es el trabajo de ustedes directamente entonces con los apicultores? Nosotros con los apicultores tenemos un trabajo que se canaliza a través de la Sociedad de Fomento Rural de Nuevo Berlín donde se han elaborado varios proyectos inclusive hoy la planta de extensión que tienen se ha realizado con fondos que aportó el municipio de Nuevo Berlín y ahora estamos trabajando en un proyecto para el estampado de cera por una donación que le hizo una cooperativa que dejó de explotar la parte apícola y donó esa maquinaria a la Sociedad de Fomento Rural donde nuclea a gran número de apicultores y hoy estamos en ese nuevo proyecto ¿Usted le podría explicar en breve palabras cómo es la zona turística de Nuevo Berlín para los visitantes? Sí, por supuesto nosotros estamos en un lugar a orillas del río Uruguay a 60 kilómetros de Fraiventos de Puente estamos a 95 kilómetros de Paisandú van a encontrar un área natural de muy buena calidad con servicios y sobre todo con una con una localidad que apunta mucho al turismo de naturaleza nosotros creemos y que cada vez más la gente está apuntando a ese tipo de turismo de cercanía con la naturaleza apostamos a la conservación y bueno además tenemos un turismo de eventos que comienza ahora en octubre 8 y 9 seguimos en el mes de noviembre con la fiesta de la miel después en enero tenemos el festival desde la costa donde vienen los mejores grupos artísticos del Uruguay y bueno complementamos un poco el turismo de eventos con el turismo de naturaleza por eso creo que si la tranquilidad es tu aspiración Nuevo Berlín es la solución alcalde de Nuevo Berlín en la Codoya agradecemos sus palabras para el programa La Miel en tu radio no le agradecido soy yo y bueno siempre serán bienvenidos por acá por este rincón bajo la lupa de Amelia Tor la cronista Trotamundos la empresa Bayronati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Espacio Apícola la revista de apicultura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente Espacio Apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica Pedir al Whatsapp 54 9 351 459 72 64 o visita www.apicultura.com.ar o espacioapícola arroba gmail punto com todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0 810 333 89 17 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura en la mañana de sábado la miel en tu radio acompañando tus sentidos con mirada reflexiva y compromiso colectivo la miel en tu radio hace diferencia en el éter que mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir por segunda vez creo o en más de una ocasión ha estado por acá licenciado en biología con orientación en zoología una maestría en microbiología molecular doctor en ciencias naturales de la universidad nacional de la plata profesor adjunto en microbiología clínica e industrial investigador además del CONICET estoy hablando de Francisco Reynandi buen día Francisco ¿cómo estás? un gustazo saludarte buen día Leandro ¿cómo andás? un gusto poder charlar con vos la verdad que una alegría lo mismo ¿no? o sea hacía un tiempito que no hablábamos agradecerle a Matías Bazzi que hizo el puente me dice che ¿por qué no lo entrevistas a Francisco? me dijo y acá estamos para hablar de lo que es bueno el protocolo final de Barroa pero el proyecto que se ha dado en llamar abejas sobrevivientes a Barroa en Argentina que ya ha comenzado con vos con Matías Bazzi con el CIA digamos la universidad nacional de la plata de Bar de Plata bueno y ProSan el Coricet que ya vienen desarrollando contanos hasta ahora qué es lo que han logrado con este proyecto cuál es el trayecto de este proyecto bueno sí primero también agradecer a Matías por el contacto con vos y ya habíamos hecho algunas cosas juntos y bueno surgió como te conté la otra vuelta de empezar a ver un poco las colmenas que eran naturalmente transistentes a Barroa que lograban tener niveles bajos de Barroa y bueno esas colmenas también estaban mucho menos afectadas y en teoría parece que es así por virus entonces empezar a buscar porque no había hay alguna información incipiente pero no había mucha información de todo el país así que bueno nos pusimos a trabajar con Matías y armamos el proyecto y bueno hablamos en contactos en distintas regiones del país y tenemos ya mostrado en la primera parte que fue para fin del año pasado duró hasta diciembre el año pasado el primer muestreo tenemos 15 provincias representando a todas las regiones fitogeográficas del país y bueno nos viene estamos bien digamos estamos muy contentos logramos tener una becaria que estamos trabajando junto con Matías y con Bárbara que es la que está también trabajando fuertemente en ello recibiendo las muestras ordenándolos y bueno la idea es primero y que ya tenemos información casi terminada de los linajes de abejas que hay en las distintas regiones del país y ahora estamos empezando a trabajar en lo que es la carga de barroba que tenían naturalmente si tienen no grooming también estamos estudiando que ese es un trabajo súper interesante pero bastante meticuloso porque hay que recuperar de los pisos trampas de todas las colmenas de todos los muestros del país nos mandaron muchos nos mandaron la información ya discriminada después de tener algunas charlas y otros prefirieron remitirla directamente calaplata y bueno estamos haciendo el estudio barroa a barroa bajo lupa para ver qué alteración tienen o si tienen o no alterado alguna parte del cuerpo las barroas para después ponerlas dentro de un resultado final y tratar de estimar qué tipo si tienen o no brumen esas colmenas si lo logran expresar y bueno de qué tipo es para sumarlo en la información de los linajes de abejas y de la presencia de distintos virus principalmente de alas deformadas que es el que está más relacionado con barroa y bueno y ver realmente esos parámetros donde se dan más y donde se dan menos para empezar a buscar por esos lados una respuesta a la problemática tan importante y que todos conocemos que es barroa y la relación que tienen con los virus que la hace aún más importante y letal en muchos casos ahí va vos sabés que antes de meternos en alguno de esos resultados para recordar a la audiencia el proyecto consta de hacer el análisis y ese cruce entre ecotipos y barroa que ven área de cría población digamos todos los pasos más grooming ¿no? sería esa cuestión y después si nos metemos de lleno en los resultados eso es básicamente lo que están lo que están tomando como información claro eso es lo que sea tenemos ya la información lo que pasa es que es un montón de información como vos bien dijiste no me quise extender demasiado pero bueno de cada colmenar de las distintas regiones del país se tomaban cinco colmenas y de cada una de ellas se sabe la información de los cuadros de cría de las calles de abejas después se hace un relevamiento para ver la cantidad de barroa foretica y la cantidad de barroa que hay en cría y como sabemos que la cría de zánganos tiene tres días más de desarrollo lo cual le da la chance de poder desarrollar casi un ácaro y medio más por camada de zánganos también se desoperculan los zánganos y hay un montón de información que es difícil está súper interesante yo con Matías cuando charlamos nos ponemos contentos de toda la información pero a veces es difícil manejarla todas juntas y llegar a un hasta una forma de ordenamiento que bueno eso como mucho muy relacionado a barroa Matías tiene mucha información y bueno discutimos mucho y llegamos a lindos consensos nos está llevando mucho tiempo procesar toda esa información porque realmente es un montón y lo estamos haciendo acá en La Plata en Cibibag y bueno en el Cias Matías y algunos chicos también pero es una información bastante importante y es un paquete de información como digo yo bastante grande si bien el tema parece que fuera muy específico y puntual hay un montón de parámetros relacionado a la infestación por barroa y a la infección viral que están que están expuestos en las características de las colonias y de las colmenas ¿no? entonces estamos recabando toda esa otra información para mezclarla y poder y poder encontrar qué relación existe ¿no? bueno hay un ahí va y de ese universo algo llamativo que se ha creado en relación a estos cruces de los ecotipos y los datos en relación a la infestación de barroa tanto en cría como en cría de sangra ¿no? ¿o realmente los porcentajes que se dan no digamos no digamos no es que no sale de la vea pero por ahí a veces te resulta llamativo que determinado ecotipo tenga determinada respuesta ¿no? frente al ácaro y tenga una estrategia defensiva ¿no? y sí entiendo la pregunta bueno la idea creo que vos también vas por ese lado el resultado final es lo que vos estás preguntando que está buenísimo lo que sí podemos ver a priori con estos primeros resultados que estamos teniendo este año va a haber un nuevo evento de ASWA como les decimos que es un nuevo muestreo de todas las regiones del país y vamos a tratar de llegar a 23 provincias a todas aunque algunas sabemos que no hay producción apícola así que ya es anecdótico pero lo que sí vemos es que es algo que medio se tenía en cuenta que las que tienen introversión de genes africanos los linajes donde hay introversión de genes africanos que está relacionado con la parte centro-norte del país centro-norte y norte-este del país principalmente aunque hay aunque hay introversión de genes africanos en otros lugares del país bastante más al sur debido a que se lleva puntualmente reinas de un lugar a otro a la transhumancia pero más que transhumancia a la venta y compra de reinas en distintos lugares del país los lugares donde hay introducción de genes africanos el ciclo de vida de la abeja se acorta un poco y eso hace que las creas de barroas sean menores principalmente por el impacto que tiene en el ciclo de vida de barroas que se da en la cría en la cría de abejas pero también en algunos otros lugares donde no se ve introducción de genes africanos hay algunos parámetros importantes a tener en cuenta aunque la primera relación que es más clara es esa y también existen algunos lugares donde hay abejas que tienen definitivamente introducción de genes africanos y que los podemos los hemos detectado y sin embargo la carga de barroa que se esperaría ser baja es altísima y acá hay un trabajo bastante interesante que hizo Matías y bueno y la gente que está trabajando con Matías que es poder separar en lo que es parasitismo lo que es resistencia a un patógeno y tolerancia a un patógeno porque esas abejas que tienen que tienen introducción de genes africanos y que tienen una alta carga de barroa no están resistiendo la infestación por barroa sino que la están tolerando toleran niveles mucho más altos del ácaro ese trabajo que hizo Matías está muy bueno y bueno y lo que explica es esto y la pregunta es a nosotros como productores en el caso mío que también tengo colmenas propias o a los productores apícolas les convienen esas colmenas y bueno hay que seguir estudiando pero a priori podemos aventurarnos aún no porque la alta carga de barroa va a favorecer la circulación viral y ahí tendríamos colmenas que están coinfectadas entonces el efecto del etéreo que tiene por sí solo barroa se vería varias veces aumentado por esta segunda infestación infección por ejemplo del virus de las alas deformadas que es el que está directamente relacionado con la infestación con barroa y gente que ha traído abejas africanizadas de empresas de material vivo del norte argentino que no te estoy diciendo que son digamos nativas o que digamos que son manejables a la larga a los 3-4 años ya se cansan de tener esa abeja por más que de un kilito más de miel porque en realidad es insufrible realmente es insufrible trabajar con una abeja africanizada bueno vos lo habrás hecho y sabes de qué te hablo llega un momento que todo el día es medio insufrible o sea no creo que la balanza no se justifica diría no yo creo que yo estoy de acuerdo 100% de acuerdo con vos tenemos que tratar de ser en eso muy nacionalistas también como muchas otras cosas y tratar de buscar lo que ya está acá y tratar de buscar lo que está acá que es lo mejor para poder continuar el proceso de adaptación o favorecer ese proceso de adaptación lo que está adaptado a otro lugar son climas muy distintos los que se dan en distintos lugares del continente africano los que se dan en Sudamérica lo normal es que estemos en el mismo hemisferio y qué sé yo son cosas muy distintas son ecotipos y no ecotipos de abejas sino tipos ecológicos y ambientes muy distintos entonces la adaptación que tiene a un lado y al otro son muy distintas desde el hecho de una encambrazón más común o de una hay muchos parámetros no solamente la agresividad per se sino muchos de estos parámetros que se expresan y son ventajosos en abejas en el continente africano y que si vos las traes acá el ambiente no necesita esa adaptación que tuvo la abeja en África sin embargo como está ya expresado lo vamos a ver y esa nos va a jugar en contra nosotros como productores entonces no hay ventaja biológicamente no se encuentra ninguna ventaja pero bueno ya está esos son los jugadores que tenemos hoy en día en Argentina tal cual y bueno esta es una fase muy adelantada como decís el proyecto pero de cara al futuro que es lo que están planteando para lo que queda o resta del año para el año que viene también supongo le van a dar continuidad ¿no? claro sí la idea justamente fue hacer un primer avance a fin de año pasado y bueno muchos de las regiones principalmente entre ríos la verdad que laburó muy bien Tucumán también y bueno en Provincia de Buenos Aires estamos nosotros también y algunos otros lugares también lograron hacer un segundo muestreo en otoño que era la idea primaria pero bueno chocamos con un montón de problemas en lo que es logística infraestructura de logística pérdida de muestras a veces que después logramos recuperar nos costó mucho armar la segunda parte que la teníamos en la cabeza planificada para ahora para arrancar en septiembre más o menos pero que bueno algunos se aventuraron y pudieron mandarnos abejas de post temporada lo cual es interesante tratando de que sean las mismas colmenas poder ver qué pasó a principio y a fin de temporada eso fue lo primero solamente en algunos lugares pero lo que sí estaba pensado y lo que estamos empezando a trabajar ahora es el segundo muestreo de principio de temporada y ya ajustando más porque muchos de estos productores ya conocen los lugares donde hay colmenas que no han sido tratadas por años y que están en colmenares y que las pueden individualizar bueno trabajar particularmente con ellas porque ese sería ahora el lugar óptimo para empezar a buscar digo esto y te digo esto mirá y el colmenar que tenemos acá en la facultad de veterinaria que es compartido con agronomía en La Plata un colega me dijo ayer mismo mirá tenemos una colmena que tenía un montón de barroas naturalmente la está controlando y bueno eso también tenemos que ser proactivos y la semana que viene arrancamos el chequeo de esa colmena y ese colmenar en particular porque por más que esté un nuevo bajo tratamiento algunas naturalmente expresan igual esa capacidad de poder ser resistentes a barroas nada más que nosotros apuramos ese proceso mediante el tratamiento que se debe hacer en las colmenas pero bueno la idea es buscar colmenas que naturalmente ya vengan viviendo y viviendo con barroas pero bueno si se puede encontrar otras que están bajo tratamiento no es ningún problema igual se las chequea bueno la verdad que resulta muy interesante sobre todo por lo que va a surgir después de ese análisis de datos porque creo que va a dar mucha claridad y más que es digamos un ensayo federal están apuntando a llegar a las 23 provincias del país eso implica tener un relevamiento y un cruce muy interesante lo que es barroa virus y vos dijiste yo le digo ecotipos pero vos le dijiste ecotipos de los que hay que son todos híbridos que tenemos en nuestro país exactamente si si es como vos bien decís bastante complicado ya tenemos 15 el primer mosteo 15 provincias que es un montón es bárbara la que estaba a cargo básicamente del acopio de las muestras y del procesamiento pero bueno la verdad que es súper interesante y bueno estamos con ganas de ya arrancar la segunda etapa ahí va ahí va bueno vamos a estar atentos y desde ya bueno sabés que tenés los micrófonos de la Bile en tu radio vos con Matías con Bárbara hacemos una nota con los tres algún día no hay drama viste acá acá están los micrófonos de la Bile en tu radio abiertos para ir bueno ir planteando todo lo que se va haciendo que a nosotros nos interesa y nos interesa estar al tanto de todos estos desarrollos porque van a servir en el mediano plazo para para el apicultor sin lugar a dudas bueno gracias a vos Leandro y a la Bile en tu radio y a todos los radioescuchas como se dice porque bueno primero poder permitir contarles un poco esto que muchos se van a sentir interesados y van a poder aportar su parte de distintos lugares y bueno nada sí la idea final que es lo que empezamos a trabajar y con lo que coincidimos 100% con Matías es el hecho de poder hacer esta investigación sí pero que tenga un efecto en la producción al corto plazo o al plazo más corto lo que se pueda digo yo porque a veces el corto plazo te lo imaginás tres meses y a veces estos ensayos llevan tiempo recolectar las muestras procesarlas y estudiar porque eran esos resultados pero que tenga un horizonte cercano es interesante y es la idea que compartimos con Matías y en base a eso ya hemos hecho algunas cosas previas y esto me parece que es muy interesante así que bueno muy agradecido a vos Leandro por la invitación y seguramente a futuro podemos juntarnos con Matías y con Bárbara a charlar también del tema con más resultados ahí va ahí va será así sin lugar a dudas bueno te mando un abrazo Francisco y estamos en contacto bueno muchísimas gracias Che un abrazo la palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio la empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio Visitanos estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca Ayudanos a seguir escribiendo la historia Si ya fuiste socio volvé Si nunca fuiste socio sumate Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia Sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias para usted Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria La feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13 30 horas El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Espacio Apícola la revista de apicultura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente Espacio Apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica Pedir al Whatsapp 54 9 351 459 72 64 o visita www.apicultura.com.ar o espacioapicola arroba gmail punto com Todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 triple 3 8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sal a extracción y fraccionado de miel Para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil Al teléfono 0249 4454 282 Al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura En la mañana de sábado La miel en tu radio acompañando tus sentidos con mirada reflexiva y compromiso colectivo La miel en tu radio hace diferencia en el éter ¿Qué mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La miel en tu radio Bueno continuamos con el programa y un verdadero gustazo recibir a Emilio Ficini que digamos él es médico veterinario también es nuestro cronista que le hemos dado el nombre de Doctor B de la miel en tu radio trabajó mucho tiempo en la coordinación de proyectos en el proap y ahora está trabajando en su empresa personal y también en la facultad en la UNICEN en la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil y bueno nada lo convocamos como entrevistado y también nos está haciendo una serie de notas como cronistas para más adelante porque está participando en el Congreso Internacional de Actualización Apícola que se está dando en México en Campeche o en Distrito Federal creo que es Campeche Buen día Emilio Figini ¿Cómo estás? Buen día Leandro Friuli estoy muy bien sí efectivamente estoy en San Francisco de Campeche que es un estado que está en el sudeste de México cerca del pleno Golfo de México y en la zona que se conoce como Península de Yucatán lo más parecido al paraíso para las abejas claro totalmente sí dentro de la Península de Yucatán y ayer estuvo el presidente o anteayer cuando comenzó estuvo el presidente de México también no tanto no tanto vino el secretario de Agricultura y estuvo la gobernadora del estado sí mandó saludos del presidente pero no no estuvo él en persona pero sí es un evento realmente importante 800 personas gente entre distintas delegaciones de apicultores prácticamente todos los estados y profesionales también de la apicultura como está organizada por si decime no no decime como está organizada perdón por la asociación de médicos veterinarios o tecnistas especializados en apicultura tiene una muy buen caudal tanto de los veterinarios que trabajan en servicios oficiales como de universidades o algún instituto de investigación lo que te iba a preguntar era precisamente el nivel y cómo bueno cómo llegó la invitación me imagino que te habrá puesto muy contento porque un evento de esta trayectoria no solamente es internacional sino que también es muy importante porque conocemos lo que es México en relación a la apicultura y sabemos también de su potencial es una beca también de la apicultura en nuestro continente importante la invitación llegó vía de la presidenta Hacela López Barrera que teníamos una relación personal de cuando yo trabajé en Estados Unidos que ya coincidimos en el mismo tiempo teníamos relación de 20 y pico años y bueno ya cuando ella iba a ser presidenta me comunicó antes de la pandemia que bueno de que me iban a invitar pero después vino la pandemia y yo digo bueno esto no va a funcionar y bueno sí este año se concretó así que muy contento de Argentina también vino Alejandro Álvarez que trabaja en el Intafamaillá desarrolló el tema Propolis y el tercer argentino Claudio Marconi que bueno reside en Costa Rica pero bueno él se presenta como argentino muy orgulloso y México claro para quienes no lo sabemos que es un jugador importante que es quinto sexto exportador de miel pero bueno la estructura productiva si bien me explicaban que es bien diferente lo que sería el centro sur al norte la parte norte es más industrializada más parecida a lo que conocemos nosotros de la apicultura y la parte de Yucatán bien bien diferente sobre todo por la organización sociocultural está cruzado todo por la población maya y su cultura entonces la apicultura que venía con las abejas nativas después se acomodó a la abeja europea y el sistema de producción es totalmente distinto es algo que no entra en la cabeza para alguien que viene con el chip de la apicultura por lo menos de la zona que conocemos nosotros de producción entonces bueno es fascinante pero es bien distinto y eso también es un reto para organizar lo productivo la gestión de la calidad el flujo de productos todo pero bueno es fascinante claro porque en eso supongo yo que están bastante no sé si han trazado pero las características son distintas y entonces tienen distintos requerimientos pero una de las cosas que me llama la atención y no sé cuál es tu lectura con respecto a esto es el tema de que también como mencionaste Álvarez no solamente se le da una importancia grande en todo lo que tiene que ver con manejo sanidad multiplicación digamos tecnología diríamos a campo para simplificarla sino también con todo el valor agregado con los derivados o los otros productos de la bien con la comestología había muchas capacitaciones en torno a eso también sí había talleres de de comestología y y sí de elaboración de productos también y eso queda evidente también en la parte había una exposición comercial a la parte del congreso y muchísima oferta de productos a base de propóleo a base de cera con polen mieles con distintos aditivos bueno todo lo que pueda uno imaginar de oferta de de productos que agregan valor a los productos de la colmena estaban ahí y y todo realizado a nivel si quieren familiar ¿no? porque la estructura de producción es que a nivel apicultor en esta zona es que cada familia tiene 20 colmenas o sea en realidad tiene 20 cajas de abejas en la selva y bueno los deshambres van y vienen no no hay prácticamente manejo de ningún tipo y la extracción se realiza en en balde de 10 kilos digamos lo que saca una moto un balde de cada lado y lo llevan hacen la extracción en el apiario y lo llevan al centro de la copia entonces bueno lógico que hay empresas que están más organizadas más grandes pero bueno una buena proporción de lo que se produce en Yucatán según lo que entendí y lo que me contaron yo no tuve oportunidad de ir a verlo pero funciona así entonces y sí claro la cultura esta que hacen sus no solamente la parte de belleza sino la parte también de salud con cosas naturales la parte apícola también juega un rol ahí y también el rol en alguna medida también de la américa ahí va ahí va y bueno sí sí yo por lo sin conocer supongo que debe ser como como la apicultura en los inicios en Costa Rica y después claramente con el desarrollo de prácticas de manejo eso fue cambiando paulatinamente supongo y bueno México creo que debe ser o debe estar en esa instancia ¿no? de los comienzos porque seguramente hay empresas que trabajan y hacen un buen manejo pero bueno son las empresas más grandes nos referimos a la mayoría de los apicultores son los pequeños y medianos sí yo en algún momento se mencionó la proporción de empresas que tenían un manejo moderno digamos y la cantidad era chica y sobre todo se ubican del centro de México hacia el norte con el tema de la polinización que es la palca requiere mucha polinización y bueno y eso también genera mucho debate y mucho tratamiento del tema agroquímicos eso también es un tema que estuvo muy presente y cruzó todo el tiempo inclusive en los discursos de apertura del secretario de agricultura el tema de cómo la aplicación se diría indiscriminada agroquímicos que hacen para las producciones intensivas o prácticamente no pueden convivir las abejas con las producciones intensivas pero bueno hay todo un mundo de cómo los agricultores o sea todo un sistema comercial de cómo se usan los agroquímicos en estas zonas pero bueno es un debate que bueno a nosotros también nos cabe en argentina pero con matices diferentes pero bueno lo que entendí y también vi expresión por ejemplo criadores de reina que tenían una escala de producciones que son muy impresionantes de vuelta no pude ir a verlo pero lo que te manifiestan lo que te cuentas es decir bueno hay contrastes eso es lo que quiero transmitir hay contrastes está bien queda claro queda claro esa lectura y vos personalmente diste algún tema que te tocó dar contanos eso porque también nos interesa saber cómo te fue y qué evolución estuviste con con el auditorio bien a mí me tocó dar una lo que llaman una conferencia magistral de 45 minutos para todos o sea era un solo era simultáneo había un solo salón no había varios salones sino en un salón se da toda la actividad y me tocó dar lo que sería el título de la cría de reina y los factores que afectan a la calidad del material vivo si bien estaba enfocado al material vivo traté de darle un enfoque o sea de darle hacer hincapié en los factores de manejo básico lo que siempre hablábamos de la alimentación monitoreo y control de la ropa el tema de la oportunidad de la multiplicación y el recambio de reina y bueno y eso llegó llegó porque bueno el miércoles que fue el primer día y después fue jueves y viernes y tuve oportunidad de hablar con muchos o se me cercaban y bueno tuve una buena una buena devolución de los apicultores entendieron el mensaje que era lo que me interesaba porque bueno si bien hablamos español los términos no son los mismos entonces bueno tuve que hacer toda una investigación previa y tratar de llevarlo al lenguaje de los apicultores de acá para que se entendiera bueno eso creo que se logró y por ahí los criadores de reinas si se acercaron y bueno se pusieron nos pusimos en conversaciones intensas porque bueno varios conceptos los tocaron digamos y también algunos rescataron la figura de la asociación de cabañas apícolas bueno como que no hay si bien hay 500 asociaciones de apicultores en México no hay experiencia de de criadores trabajando así en en una asociación y en convenio con un con un ente oficial entonces bueno eso también también llegó pero bueno muy muy interesante y bueno y al haber apicultores de casi todo el país este también con con enfoques diversos claro y con propuestas diversas también eh che la verdad que si si decime decime no no que también también surgieron propuestas a futuro así que también interesante por ese lado del campo profesional bueno bueno eso es genial eso ni que hablar pero además también este enriquecimiento rescato que vos estás planteando en este y de vuelta con con los productores locales que viste también genera ideas genera propuestas genera proyectos y como vos bien decís una una linda continuidad ¿cuándo te volviste? ¿te quedás unos días más por allá? ¿te invitaron a recorrer a algún lugar? el lunes el lunes a la mañana estoy regresando ya sí o sea hoy voy a dedicarle un poco a conocer la de las zonas arqueológicas que acá hay muchísimo ¿no? y bueno así que voy a aprovechar estos dos días y después me regreso ahí va te puedo pedir un bangazo traerme un poeta mexicano un librito aunque sea chiquito que consigas y si consigas no, no tiene que ser caro un poeta que te recomienden ahí le va a ser voy a ver que vale tomo el pedido con todo gusto bueno te agradezco por ese bangazo che bueno vamos a estar pasando en esta semana también le digo a la audiencia algunos audios que ha hecho crónicas allá distintos referentes y también con gente de Argentina que es lindo volver a escuchar su palabra como Marconi lo vamos a estar pasando durante toda esta semana a las crónicas que hiciste y también te agradezco esa mano ya de tener un testigo digamos en el lugar así que te agradezco eso también perfecto para mí es un gusto sabes así que lo hago con placer ahí va bueno Emilio te mando un abrazo grande estamos en contacto y bueno a la vuelta seguramente conversaremos también sobre sobre esos proyectos cuando se vayan dando y se vayan confirmando seguramente que así será perfecto bueno Leandro muchas gracias por la oportunidad un saludo a la audiencia abrazo grande abrazo la palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio salió El guardián de la colmena de Leandro Frigoli publicado por Editorial Avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia no hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales John Raskin en La Miel en tu radio Bueno Piscuit Uh Acá está Rosio del otro lado contento porque se comió media luna Aún pese a este momento Panadería Los Ángeles Las mejores medialunas del país ricas sabrosas dulces Un deleite para tu boca para vos y para tu familia ¿Eh? No no son son preciosas rubias brillantes nos esperan las medialunas de Los Ángeles Mirá que baracito Fabián Un poquito se puede ir a veces una coloración no dices ¿Cómo se dice? Una coloración un poquito más negruzca pero son hermosas igual Panadería Los Ángeles ya sabés ahí en la calle San Martín decís que vas de parte de Leandro Frigoli de Radio Eco de Fabián Russo de la Miel en tu radio y ya te atienden de otra manera porque la gente esperaba ahí un descuento no te atienden de otra manera un poquito mejor pero allá vamos bueno dejemos todo este humor para pasar a presentar dos audios de nuestro cronista en este momento estás oficiando así es amigo de la casa de la Meletus Radio de Fernando Esteban son dos audios el primero habla sobre lo que fue ayer y lo que va a ser hoy de la Expo Apícola de la Valle que él está con su revista Espacio Apícola te recuerdo que salió la Espacio Apícola 136 en esta semana no sé si la semana que viene o la otra vamos a estar hablando con él sobre esto y después un audio sobre recuerda que semanas pasadas habíamos hablado de todo lo que había sido Apimondia bueno le faltó porque no se había dado cuando recibimos el audio el cierre de Apimondia los últimos días y el cierre de Apimondia y el segundo audio habla sobre eso lo dejo con Paría y con el testimonio de Fernando Esteban de algo que está viviendo ahora en vivo y de algo que vivió hace semanas atrás con el Congreso de Apimondia Buenos días Leandro fresca la mañana aquí en Villa Turumaya en el departamento Lavalle en la provincia de Mendoza 2 grados 2 la temperatura a las 7 de la mañana y va a caer un poquitito más hasta que luego el sol nos brinde una linda tarde te cuento que ayer a la tarde aquí estábamos con una de mangas de camisa prácticamente porque estaba muy agradable el clima después de un par de días bastante complicados en el centro del país Córdoba de donde vengo con muchos incendios mucha sequía y viento a más no poder con ráfaga de más de 70 kilómetros por hora incontenible el fuego en esa situación en Córdoba acá en Mendoza está seco también por supuesto pero bueno muy agradable muy soleado como te digo ayer a la tarde y hoy por la mañana está frío la feria la feria estamos acá en La Valle porque estamos compartiendo la expo apícola La Valle la número 25 que organiza el grupo de apicultores la cooperativa y la municipalidad local y bueno está muy grande hay muchos stands previstos estaban la mayoría llenos ayer cuando yo llegué y hoy está estamos al acuerdo del público ¿no es cierto? ayer hubo público alguna gente nos comentaba que habían ya tenido interesantes operaciones particularmente hablamos con la gente de Star Plastic que bueno que había estado entregando y vendiendo bastantes envases también hay varios están la mayoría de los pequeños distribuidores de los comercios conocidos que es lo que está la gente de la Guijón está la gente de Jauregui y de Córdoba en fin hay varios hay varios distribuidores así de insumos de material apícola de ropa y después bueno hay mucha lo que tiene de lindo la exposición de la Valle además es que tiene integrado a los productores de locales ¿no? de por ejemplo de hidromiel y de otras y de otras de otras cosas ¿no? también se venden normalmente aceitunas y como muchos apicultores que están en la misma digamos son productores de miel algunos son productores también de vino y bueno los vinos las aceitunas las almendras son son también materia corriente en esta feria que centralmente es apícola pero pero también recibe estas otras producciones regionales tanto San Juan como Mendoza se caracterizan por eso por tener un mercado local muy fuerte y bueno muy arraigado en lo que son sus producciones locales esperamos que haya un buen una buena participación de público en el día de hoy y que vos allá en Azul tengas un excelente programa un abrazo grande Leandro para vos y para toda la audiencia de La Miel en tu radio bueno ese fue el primer audio y ahora sobre Apimondia nos revela con este último testimonio Fernando Esteban desde como él bien decía desde la Expo Apícola a la Valle si también Leandro me habías preguntado por el final de Apimondia bueno el final de Apimondia bueno fue muy interesante el congreso todo en general una de las características del congreso es que bueno fue hecho un año después de lo previsto no fue organizado por las apicultores locales sino que en esta oportunidad directamente el organizador fue Apimondia el presidente del congreso fue Jeff Pettis el mismo presidente de Apimondia esto tuvo digamos se hizo así porque Apimondia necesitaba efectivamente realizar este congreso para realizar sus asambleas y tomar las decisiones particulares pero además tuvo otras implicancias en lo que a lo a lo académico se refiere fue significativamente más liviano que otras oportunidades pero no por ello menos interesante tuvo un día menos de de congreso como tal pero igualmente tuvieron hubo cosas interesantes que próximamente estaremos reflejando en espacio apícola y pero quizás una de las cosas que fue también muy particular de este congreso es que al no haber una organización local no hubo tanta participación de apicultores locales en general estos congresos de Apimondia que son organizados por organizaciones locales que a la vez cuentan con el auspicio y con el respaldo económico de los gobiernos de cada país suelen pagar la entrada de los apicultores locales para que puedan visitarlos y bueno esto hace que los pasillos del congreso se pueblen de innumerables cantidades de apicultores locales que bueno que tienen la oportunidad de acercarse conocer ver le da mucho brillo a las muestras y bueno por ahí también se generan ciertos interesantes movimientos con esa gran participación de público en esta oportunidad no fue así y entonces éramos muchos menos y nos permitió a algunos curiosos como yo poder interactuar y conversar con digamos los grandes referentes de la apicultura mundial era frecuente cruzarte tanto con Jeff Petit que es el presidente de Apimondia como con el vicepresidente o los secretarios estaba Ricardo Llanoni también pudimos conversar con él estaba también disponibles los miembros de las distintas comisiones yo conversé en una salida con Lucas Garibaldi en ocasión del artículo que nosotros publicamos en Espacio Pícola sobre publicado por él y por Aysen y bueno fue lindo por eso también por poder sentarnos a conversar con otra gente encontré a varias personas que personalmente los pude agradecer sus artículos y sus participaciones en nuestra revista en fin muy bueno y lo otro bueno es que habiendo ya hecho turismo en Turquía hace 5 años cuando fui al Congreso de Apimondia en 2017 ahí también en Estambul en esta oportunidad después del Congreso tuve la oportunidad de visitar tres empresas y eso me dio un mejor panorama de lo que es la apicultura de Turquía que bueno es muy extenso para comentártelo ahora pero es una apicultura muy interesante con una gran producción de miel un gran consumo interno y una muy baja un bajo rendimiento por colmena en los apiarios en general en Turquía así que bueno es un tema para charlarlo más largo te mando un abrazo grande a vos y a la audiencia de la miel en tu radio bueno nos estamos despidiendo ya porque estoy pasadito no me va a dar para leer las noticias pero bueno saludar a todos los oyentes de la miel de tu radio que desde temprano nos estuvieron acompañando Fernando Esteban Ezequiel Bertozzi Jorge Basave Alfredo Chávez Salvador San Gregorio muchas gracias por estar del otro lado por acompañarnos en esta travesía también tengo algunas salutaciones a Roberto Balicenti Sergio Márquez Francisco Carr Mariana Mosco un abrazo grande a Grecia Derrot Eduardo Elilio Guillermo Leguich a Tucho Murillo a Dolores y Pinal Urrea a Silvia Martínez al amigo Federico y Eduardo Rossi un abrazo grande a todos los oyentes de la miel de tu radio nos estamos yendo porque no me queda tiempo para leer las noticias agradecer a todos los que hacen posible este programa el señor que se encuentra de tarde en lo que está es el encargado de la operación técnica y puesta en escena de este programa el señor Debes el señor Fabián Russo a la DJ de las redes sociales y diseñadora de comunicación visual de este programa Virginia Cavalaro a las cronistas de este programa cronista Totamundo de Botevía al Mundo Amelia Torpizano la cronista La Voz de las Avejas Natalia Calión la cronista de España Francis Adraga Saldivia el cronista del Caragua José González Ojeda el cronista Doctor V y médico veterinario Emilio Ficini a que más al productor de este programa a Pico Antonio Docente Maneo Chaparro a la co-constructora simbólica de este programa Lucy Lozano y por supuesto a los locutores de Teresa Pedro Ibañez Andrés Chirobevía y Belén Cardoso nos vamos nos vemos la semana que viene seguid con toda la programación de Radio de QFM 92.5 y a través del mundo por www.lameturradio.com.ar y www.ecoloticias.com.ar Edición y concepto sonoro Fabián Ruso Asistencia de producción Federico Rossi Micaela Vigari Roberto Balicenti Mario López y Alicia Lapenta Locución Chino Medina Soledad Gómez y Pedro Ibañez Producción general y conducción Leandro Frívoli Agradecimientos Díaz Agradecimientos 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 Descubrimos a la